Bueno, pues hola a todos y muchas gracias por asistir a este DASCI Lecture. El ponente de hoy, pues yo creo que todos lo conocemos muy bien, es muy conocido en DASCI, es Eugenio Martínez Cámara, y como todos sabéis, pues Eugenio es miembro de DASCI, por supuesto, es coordinador, coorganizador de estos webinars, y es investigador postdoctoral, Juan de la Cierva Incorporación, en el Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada. Bueno, por dar algunos datos un poco extra sobre su perfil y expertise, pues obtuvo su ingeniería y doctorado en informática en la Universidad de Jaén, después trabajó como investigador postdoctoral en la Universidad Técnica de Darmstadt, en Alemania, y su principal línea de investigación se centra en procesamiento del lenguaje natural, y más en particular, en el análisis de sentimientos y el uso de métodos de Deep Learning en procesamiento del lenguaje natural. Actualmente, trabaja principalmente en cuestiones relativas al aprendizaje federado y el desarrollo de métodos de inteligencia artificial para preservar la privacidad de los datos, y de hecho este es el tema de su charla de hoy, titulada Federated Learning for Preserving Data Privacy, y con esto termina la presentación. Eugenio, muchas gracias por ofrecerte a dar esta charla y cuando estés listo, pues no dudes en empezar. Pues muchas gracias Pablo por tu presentación, tan amable como siempre. Pues bien, sí, decidí, por así decirlo, tirarme al charco de ofrecer un lecture, ¿no?, que sirva también, que lo repetiré en la despedida, un poco como acercate, ¿no? Es decir, siempre pedimos de la organización de los webinars, ¿no?, que todos los miembros de DASIC pues se ofrezcan a dar un seminario sobre su investigación, sobre sus principales trabajos, y no solamente a los seniors, ¿no?, que somos muchos en DASIC, sino también a sus doctorandos que se atrevan, y si no se atreven, que sus directores los empujen a presentar su idea de investigación, su artículo, durante la realización de los artículos, en los formatos que tenemos reservados como RIMS, ¿no? Y dicho lo cual, pues bien, voy a presentar, es decir, voy a exponer una de casi ahora mismo en lo que principalmente trabajo, que es un aprendizaje federado. Las diapositivas están en inglés, pero la exposición la haré en español, ¿no? Entonces, el título de la charla, Federalist Learning for Preserving Data Privacy, ¿vale?, pues trata sobre aprendizaje federado y la preservación de la privacidad de los datos, ¿no? Trataré un poco de decir por qué esta línea de investigación, que a priori se puede decir que es nueva en DASIC, y la estructura de la charla, pues primeramente tenemos que ver cuáles son los desafíos, cuáles son los retos que nos pide ahora mismo la inteligencia artificial, ¿vale?, y cómo podemos afrontar esos retos. Y una forma de afrontarlos mediante el aprendizaje federado, luego veremos cuál sería el flujo de trabajo de un sistema de aprendizaje federado, la librería que existe, incluso la librería que nosotros hemos desarrollado, veremos un caso de estudio, veremos un ejemplo de cómo nuestra librería puede solucionar un ejemplo muy sencillo de clasificación de imágenes, y luego veremos otra parte, ¿no?, que sirva también de introducción a dos readings que vendrán dentro de dos semanas, creo que el 17 de noviembre, si no me equivoco, ¿vale?, sobre ataques adversarios dentro del aprendizaje. ¿Bien? Una de las razones de decir por qué tenemos al aprendizaje federado, bueno, hay dos motivos, yo aquí he puesto uno, ¿vale?, y os digo el primero, el primero es porque nosotros comenzamos una colaboración con la empresa Serpa, ¿vale?, veréis Serpa que aparece últimamente mucho en prensa, por distintas rondas de financiación, porque han vendido este, pero bueno, han vendido, han llegado a un acuerdo comercial, gracias a este desarrollo con nosotros, con KTG Morgan, ¿vale?, en la última noticia, si no me equivoco, de ayer o del viernes, o de este fin de semana, salió en toda la prensa nacional, y la segunda es por la reciente concesión de un proyecto del Plan Nacional sobre Aprendizaje Federal, ¿bien? El título es, bueno, el acrónimo del proyecto es FEDAP, ¿no?, FEDAP, Learning for Preserving Data Privacy, sería el título igual que el título de la charla, el periodo de este proyecto, pues, sea de septiembre de este año, que ya ha empezado hasta agosto del 24, y en este proyecto estamos trabajando, estoy trabajando junto a Vicky, a mi compañera Vicky, bueno, y compañera de Dacid, y con Siham, ¿vale?, y el equipo de trabajo, pues, forman parte Nuria, que ahora todos la conocéis, Daniel Jiménez, que no sé si muchos la conocéis, pero otros no, es un, si me permita la broma Dani, si no se le pasan los plazos, futuro doctorado de Dacid y de la UGR, José Carrancho, mi amigo José Carrancho, que está en la Universidad de Cárviz, y ahora está haciendo una estancia aquí con nosotros, y espero que él también nos haga un seminario en diciembre, el seminario de diciembre se ha impartido por José Carrancho, y bueno, una antigua compañera mía en Jaén, salud, Jiménez, gracias. Este aprendizaje federado ya lo tenemos incluido también como línea de investigación dentro de Dacid, ahí tenéis la página web dentro del sitio web del instituto, y ¿qué investigadoras actualmente trabajan en aprendizaje federado dentro de Dacid? Pues, Paco, Vicky, y bueno, Antonio Peregrín, que es nuestro compañero que tenemos en Huelva. Y bueno, si después de esta charla alguno está interesado en seguir en, en trabajar en aprendizaje federado, simplemente tiene que hablar con nosotros, ponerse a trabajar y estará dentro de la línea de investigación, como cualquiera otra de la línea de investigación. Pues bien, ya empezamos, es decir, terminada esta sesión así un poco de publicidad, realmente tenemos que ver por qué el aprendizaje federado, es decir, ¿qué nos demanda hoy en día la inteligencia artificial? Más allá, sé que todos estamos trabajando en inteligencia artificial, cada uno está en sus problemas, uno en visión con por computador, otro en clasificación de imágenes, otro más en minería de datos descriptivas, otro en procesos de lenguaje natural, otro en big data, preprocesamiento, ruido, es decir, la infinidad de líneas que tenemos en Dacid. Tenemos análisis forense por tener, ¿no? Pero, ¿qué nos demanda más allá del problema que nos demanda ahora mismo la sociedad y la inteligencia artificial? ¿Qué retos nos enfrentamos como profesores de inteligencia artificial? Primeramente, trabajar con grandes volúmenes de datos, ¿vale? Lo voy a presentar aquí y luego ya lo vamos degranando. Segundo, trabajar con distintos tipos de distribuciones de datos, es decir, hasta ahora todos hemos trabajado, siempre tenemos nuestro dataset centralizado en un único ficherito, ¿vale? Que como mucho lo que nos enfrenta, el problema que nos enfrentamos es tener ese dataset cargado en memoria, ¿vale? Muchas veces ese es para hacer nuestro experimento, ¿bien? Pero veremos que hay más problemas. Por otro lado, que a lo mejor no lo hemos trabajado mucho, pero es salvaguardar la privacidad, bueno, primeramente la integridad del aprendizaje de los datos y por último, algo muy importante, la privacidad. Y ahora me detendré un poco más en qué me refiero con la privacidad. Bien, vamos a empezar finalmente con el volumen, ¿vale? Casi todos los de aquí, ¿vale? O la mayoría, por no pillarme los dedos, trabajamos con Deep Learning, ¿vale? Y todos sabemos que los modelos de Deep Learning necesitan una gran cantidad de datos. Además, casi todas vuestras pesis seguramente están basadas en realizar algún modelo de Fine Tuning. Ya sabéis que para utilizar Fine Tuning vamos a trabajar con modelos preenrenados, ya sea en imágenes, ya sea en lenguaje o ya sea en lo que queramos. Y que todos esos modelos que utilizamos para nuestro Fine Tuning o para otro tipo de modelos, pues necesitan, son enormes, ¿vale? Y para entrenarlos se necesita una gran cantidad de datos. Yo voy a poner dos ejemplitos, ¿vale? De procesamiento de lenguaje, de modelos de lenguaje. Algunos de vosotros habéis trabajado o habréis escuchado hablar de Bert, ¿bien? Pues Bert, fijaros, es decir, es un modelo preenrenado, es un modelo de lenguaje que son 13 gigas de datos. Y se necesitan 13 gigas, es decir, este es el chiquitito, ¿vale? BetBase, son 13 gigas de datos. Tiene 250 billones, y aquí estoy hablando porque la presentación estaba en inglés, es decir, billones americanos, de tokens. Y tiene unos 110 millones de parámetros en el modelo. ¿Bien? Se necesitan bastantes GPUs para entrenar Bert, ¿vale? Google no lo da ya entrenado, nosotros lo utilizamos tan ristamente. GPT-3, había escuchado GPT-2, ¿vale? GPT-3 es el último modelo de OpenAI, si no me equivoco. Bien, ya pasamos de 13 gigas a 570 gigas de datos, este modelo de lenguaje. Tiene 300 billones de tokens y 175 millones de parámetros. ¿Bien? Vemos que la inteligencia artificial, aunque ahora estamos empezando a escuchar a hablar de la inteligencia artificial verde, los algoritmos verdes, que sabemos que ahora está trayendo mucho a la empresa, porque es un nombre muy bonito. Pero la realidad es que todos estamos trabajando con modelos de aprendizaje que primeramente necesitan ingentes cantidades de datos para poder entrenarse, y que también son ingentes en cuanto a tamaño por el número de parámetros. Claro, es decir, si nosotros cada vez necesitamos más datos para entrenar nuestros modelos de inteligencia artificial, lo primeramente es que pensamos, bueno, si a mí no me da con un ordenador, si no me da con un servidor, vamos a un esquema de aprendizaje automático distribuido. Podemos pensar eso, ¿no? ¿Qué dificultades o debilidades puede tener este esquema? Primeramente, los costes de comunicación, ¿vale? Si yo tengo muchos datos que se tienen que comunicar entre distintos nodos, ¿vale? Si tengo muchos datos que los tengo que estar comunicando entre distintos nodos en un entorno distribuido, ¿vale? Si tengo ahí el coste de comunicación. Luego también el tiempo de espera o el tiempo de latencia, que evidentemente se incrementa proporcionalmente. Si tengo yo más nodos, tengo más datos, tengo que necesitar más comunicación, por lo tanto, más tiempo de espera. Capacidad de almacenamiento, ¿vale? Si, cuanto más necesito, cuanto más datos, más cantidad de almacenamiento necesito. Si necesito más nodos de almacenamiento, por lo tanto, esto me aumenta el coste de comunicación y el coste de latencia. Y luego, el pollo de botella que supone la propia computación, el tiempo de computación, ¿vale? Claro, yo al final, es decir, no solamente necesito esos nodos de almacenamiento, no solamente necesito ese tiempo de comunicación, sino también tiempo de cómputo. Se puede suponer un problema, porque procesar esos modelos con esos millones de parámetros necesita una gran cantidad de cómputo. Por lo cual, también supone un problema de un entorno de aprendizaje automático. Ahora vamos a las distribuciones de datos, ¿no? Hasta la fecha, es decir, casi todos nosotros, es más, yo también, que estábamos acostumbrados a trabajar, yo tengo mi dataset, ahí están mis datos bien distribuidos. A lo mejor, la parte de DATIC, que trabajáis más en Big Data, a lo mejor estéis más acostumbrados a trabajar con distintas distribuciones de datos. Pero, en esencia, casi el software de Big Data os gestiona la distribución de los datos. Entonces, es decir, normalmente nosotros tenemos una distribución de datos que se denomina I y D, para la distribución. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurriría? Y lanzo la pregunta de si yo tengo, imaginar, en un entorno distribuido, yo tengo distintos nodos con los datos almacenados. Sí. ¿Yo puedo asegurar que todos nodos tienen una misma distribución de datos? En ese caso surge otro tipo de distribución, que son las que conocemos como no I y D, en donde, aunque estemos trabajando sobre el mismo problema, los datos seguramente no tengan la misma distribución. Y permitidme ahora que lo destina un poco más formalmente. Cuando nosotros hablamos de una distribución de datos I y D, estoy hablando de distribuciones independientes e idénticamente distribuidas. ¿Bien? Si nosotros pensamos que un conjunto de datos es una distribución de probabilidad, ¿vale? Yo puedo decir que, por ejemplo, dadas dos variables aleatorias, x y, ¿vale? Con unas funciones de distribución, que ahí lo tenéis, f de x y f de y, ¿no? Y su, y también defino la distribución conjunta, ¿no? f de x y, ¿vale? Entonces, decimos que esas dos distribuciones de probabilidad o esas dos variables aleatorias están idénticamente distribuidas si solo si la función de distribución es igual y, además, si la distribución conjunta es independiente, ¿no? Decimos que está idénticamente si las funciones de distribución son iguales y decimos que son independientes si su función de distribución conjunta es igual producto de la individual. ¿Bien? Entonces, si yo asemejado variable aleatoria a un conjunto, a un conjunto de datos, pues entonces yo puedo decir también que una distribución de datos, bueno, que un conjunto de datos sigue una distribución, o dos conjuntos de datos, mejor, perdonad, dos conjuntos de datos, siguen una distribución o siguen distribuciones idénticas e independientes si sus funciones de distribución asociadas son idénticas e independientes. Bien, pero solamente ocurre en situaciones muy, por ejemplo, que tengamos todos los datos almacenados en una única máquina, o, finalmente, cuando tenemos eso, es decir, tenemos todos nuestros datos en una sola máquina, o tenemos controlado, aunque tengamos un esquema distribuido, tenemos acceso a los datos y los conocemos. Pero a pesar de ello, ¿vale?, y seguramente aquí la gente que trabaja en preprocesamiento me puede parar la charla y decir, bueno, a pesar de eso, no todo es monte de orégano y la vida no es tan bonita, Eugenio. ¿Por qué? Porque podemos tener problemas relacionados con desequilibrio en los datos, perdón, mejor dicho, desequilibrio en las clases, ¿vale? Es decir, que hay grandes diferencias de datos entre cada una de las clases o problemas relacionados con lo que se conoce como data search shift, ¿vale? O sí, data search shift, mejor hablar de ello, ¿bien? En donde vemos que en el entrenamiento y el test, aunque se han tenido problemas, pero existen distintas distribuciones, ¿vale? Que hay una distinta distribución, por ejemplo, en la clase, que hay una distinta distribución de las características, ¿vale? Y los que, por eso, yo aquí no me voy a, no me voy a meter en otro campo, sobre todo los que trabajan en preprocesamiento, sabéis que existen distintas técnicas para mitigar estos problemas, ¿no? Como puede ser la más sencilla de todas, data aumentos, es decir, aumento de datos. Pero, ¿podemos estar seguros que una distribución, en una, perdón, en un esquema distribuido donde tengamos datos en distintos nodos, es decir, vamos a tener distribución, todos los nodos van a tener una distribución entre ellos idéntica e independiente, es decir, todos los datos van a estar de igual forma distribuidos y además de forma independiente. Pues realmente no podemos asegurarlo. Y lo más seguro, y es lo que ocurre en los casos, en toda la mayoría de los escenarios reales, es que nuestro conjunto de datos, ¿vale? sigan distribuciones que no son ni idénticas, ¿vale? ni son independientes. Muy bien. Por ejemplo, es decir, fijaros, si yo tengo un conjunto de clientes, ¿vale? Yo puedo tener un conjunto de clientes o un conjunto de nodos, también un esquema distribuido, ¿vale? Entonces yo tengo un conjunto de nodos que lo vamos a llamar clientes, entonces yo tengo un conjunto de clientes y cada uno tiene asociado con el cliente un dataset, ¿vale? Tenemos una distribución de probabilidad por cada dataset o por cada cliente. ¿Bien? Entonces diremos que siguen una distribución entre ellos, que no es ni idéntica ni independiente, siempre y cuando sus funciones de distribución no sean similares. Se puede decir que la mayoría de los casos donde yo tengo un esquema distribuido con distintos conjuntos de datos, que estamos en el mismo problema, lo más probable es que sigan este tipo de distribución, ¿vale? Pero también hay que decir que este esquema que yo he comentado de seguir una distribución no id, no hace falta que nos vayamos en un esquema de distribución. Puede ser que los investigadores con más experiencia dentro de los grupos, estén un poco familiarizados con el concepto de dataset sí, ¿bien? Entonces, en donde se han estudiado las diferencias de las distribuciones, por ejemplo, diferencia entre la distribución del conjunto de entrenamiento y el conjunto de tesis, ¿vale? Que son como un subcaso de toda una distribución no id. Entonces aquí tenemos distintos escenarios que se conocen, por ejemplo, yo puedo tener un desplazamiento, lo que se conoce como covariance shift, ¿vale? Que yo tengo una diferencia en la distribución de las características, ¿vale? Es decir, que yo puedo tener, fijaros, yo puedo que la distribución de las características varíe entre los distintos datasets, aunque, fijaros, la probabilidad de, dada una característica, la probabilidad de, dada una característica, se origina una clase y sea compartida, ¿vale? Pero la distribución de cómo se reparten las características entre los distintos clientes difiere. Por ejemplo, estamos en un problema de reconocimiento de escritura, ¿vale? Todos tenéis un iPad y todos escribís con el iPad, ¿vale? Pues, por ejemplo, no todo el mundo escribe la misma palabra, por ejemplo, vamos a escribir hola, ¿vale? No todo el mundo escribe la H, la O de la misma forma, ¿no? Fijaros, tenemos distintas formas, aquí vamos a la misma clase, perdón, la misma clase, la palabra hola, pero cada persona la escribe de una forma diferente. Tenemos una distinta distribución de las características. Tenemos otro concepto, ¿vale? Que sería otro problema, que sería una diferencia en la probabilidad a priori, es decir, que yo puedo tener que la probabilidad de las clases, ¿vale? La distribución de clases difiera entre los distintos datasets, ¿vale? Aunque esa probabilidad de dar un conjunto, de, dado una clase, es decir, obtener un asociado a una serie de características, esté compartida. Por ejemplo, imaginamos que un dataset lo tenemos muy ajustado a una determinada clase. Situación real. Emoji. Vamos a irnos al mundo de los emojis, ¿vale? Vamos a ver que una serie de emojis se van a utilizar más en una distribución, en una, mejor dicho, en una demarcación geográfica que en otra. En España seguramente utilizamos una distribución de emojis que no se utiliza en otros países, ¿vale? Entonces, fijaros que esa probabilidad de la clase puede variar, ¿vale? En función de dónde cojamos los datos. Luego también tenemos la idea del concept shift, ¿vale? Del tratamiento de conceptos, es decir, misma clase, diferentes características, ¿vale? Es decir, podemos tener diferentes características que nos vayan a una misma clase. Por ejemplo, podemos tener a los que trabajan, me viene a la cabeza, a los que trabajan en Monumay o procesamiento de imágenes. Podemos tener imágenes de casas, ¿vale? Pero una casa puede variar, es decir, no es lo mismo una casa tradicional japonesa que una casa tradicional que podemos encontrar en un pueblo de Andalucía. Es decir, esos techos que podemos ver en Japón no los vamos a tener en nuestros techos aplanados que tenemos en nuestros techos planos para evitar la calor que tenemos aquí en Andalucía, ¿no? Y fijaros, en la misma clase, es decir, tenemos una, lo que sería una casa que puede variar qué es una casa a lo largo del mundo. O también podemos es decir, al revés, es decir, tenemos las mismas características, ¿bien? Tiene una misma característica por ir a una clase diferente. Aquí tenemos un problema típico de procesamiento del lenguaje. Yo ahora que estaba corrigiendo un capítulo de introducción de una tesis, pues me ponía este ejemplo y yo puedo decir que una película, por ejemplo, el argumento de una película, este ejemplo lo he puesto muchas veces, pero es muy didáctico, es predecible y eso sería muy negativo y estilo película Antena 3 por la tarde, es decir, los argumentos son muy predecibles, por lo tanto, ya es una opinión negativa, pero decir que el sistema de conducción de un coche es predecible, pues bastante positivo. Vemos cómo la misma palabra, es decir, la misma característica, tiene dos etiquetas diferentes, dos significados diferentes. Y luego otro problema que también lo vemos que es parte de estas distribuciones en el NOID, pues sería el desbalanceo o el desequilibrio entre clases que todos los conocemos. Entonces, los datasets que nosotros nos vamos a encontrar en este esquema nuevo que nos pide la inteligencia artificial, una inteligencia artificial distribuida, una inteligencia artificial donde vamos a tener un conjunto de datos localizado en distintas situaciones, por lo más seguro es que nos encontremos alguna tipología o alguno de estos tipos de distribución NOID. Va a llegar un momento que nuestra distribución de datos, es decir, no va a ser esos conjuntos de datos que tenemos nosotros para nuestros experimentos tan perfectos. Aquí vamos a tener un conjunto de datos que no van a ser una distribución ni idéntica ni independiente. ¿Vale? Ahora nos vamos al problema de la privacidad. Aquí voy a tratar, bueno, no voy a seguir todos los puntos, sino un poco con ejemplos. Primeramente, seguramente todos vosotros habéis ya tenido conversaciones con amigos, a lo mejor amigos que no se dedican como vosotros a la inteligencia artificial y todos han preguntado o seguro que ha salido alguna conversación sobre qué ocurre, es decir, cómo se tratan mis datos, es decir, mi correo electrónico u otros datos que tenemos en redes sociales por parte de la empresa de tecnología. Seguramente, entre vuestros amigos, entre vosotros ha salido esa conversación y sobre todo a partir de todos los casos estos que ha habido con Facebook, también la controversia que está surgiendo con Facebook en los últimos meses. Se puede decir que en la sociedad está habiendo una preocupación creciente sobre la privacidad de los datos. Hemos pasado de no importarnos compartir nuestros datos con el fin de obtener unos servicios de inteligencia artificial, bueno, entre muy comillas, gratuito, es decir, compartimos nuestros datos para tener correo electrónico gratis, compartimos nuestras fotos en Instagram, compartimos nuestra vida en Facebook, compartimos nuestro día a día en Twitter, sin preocuparnos, es decir, hasta ahora no nos preocupábamos qué ocurría con esos datos. Y no solamente en redes sociales, compartimos, si no nos damos cuenta y vuestra historia clínica electrónica, es decir, todos vuestros datos sanitarios están en un sistema, forma parte del sistema andaluz de salud, pero fijaros, los tenéis compartidos, toda vuestra vida y datos que a vosotros son de vital importancia como vuestros datos de salud. Tenéis vuestros datos bancarios compartidos con vuestro banco y no sabéis vuestro banco ni cómo está tratando vuestros datos, confiéis que los tratáis. Pero sí ya tenéis una serie de preocupaciones de qué se hace con esos datos. Y esas preocupaciones que la sociedad ya tiene, es decir, se está viendo reflejada en normativas, en recomendaciones que están los distintos países, incluso entidades supranacionales como la Unión Europea, pues está publicando. Un ejemplo de ello es la GDPR, ¿no? De una forma u otra todos hemos peleado, aunque sea como mínimo cuando tenemos un periódico que nos pregunta por el uso de las cúpulas. Entonces, ya no solamente la GDPR, es decir, los que estamos a lo mejor más pegados a estudiar por petición de proyectos y otras tareas de gestión, incluso en temáticas como inteligenciar la ética, la inteligencia artificial. Y en relación estamos viendo cómo se están publicando una serie de recomendaciones, ¿vale? Como las recomendaciones que está publicando la Unión Europea, ¿vale? Sobre qué debe ser una inteligencia artificial confiable y cómo se debe hacer uso de esos datos. Y ahí, en todas esas recomendaciones, se hace mucho hincapié en la protección de la privacidad de los datos. Vamos a un esquema que hoy son recomendaciones, seguramente mañana serán obligaciones que tendremos que cumplir los ingenieros de inteligencia artificial para el desarrollo de los sistemas. Vamos a tener que ir a un esquema de inteligencia artificial donde se proteja la privacidad de los datos. Porque no solamente los estados no nos van a permitir tratar datos sin proteger su privacidad, sino que no vamos a tener usuarios, no vamos a tener, y perdonadme la palabra, clientes que nos proporcionen sus datos para nuestro sistema de inteligencia. Y por otro lado, bueno, y también hay que defender no solamente la privacidad, sino la integridad de esos datos. ¿Bien? Es decir, si nos vamos a un esquema de inteligencia artificial distribuida y los datos van a tener que ser de alguna forma hasta ahora compartidos. ¿Bien? Y si se comparten los datos, esos datos están a merced de que pueda llegar cualquier persona y pueda obtenerlo o pueda simplemente atacar a la integridad, no solamente obtenerlo y por lo tanto atacar a la privacidad de los datos, sino también poder utilizarlos para atacar a la integridad del proceso de aprendizaje y que el modelo sea utilizado para otra tarea, que no lo sepamos, o que nuestro modelo de aprendizaje vea reducido su rendimiento por un ataque a lo que los datos están en abierto y se están utilizando. ¿Bien? Por lo tanto, es decir, los sistemas de inteligencia artificial, es decir, vemos, es decir, a modo de resumen, vemos que se tienen que enfrentar a trabajar con grandes volúmenes de datos, a trabajar con distribuciones de datos que no siguen una distribución independiente idéntica, como estamos acostumbrados, que vamos a tener que trabajar en inteligencia artificial que preserve la privacidad de esos datos y proteger la integridad de los mismos ante ataques a pesar. Y vosotros diréis, vale, Eugenio, eso está muy bien, pero ¿en qué situaciones todo esto que nos estás contando se puede dar? Pues fijaros, si tenemos que trabajar con datos con información sensible, ¿vale? Correo electrónico, recomendaciones personalizadas, historias clínicas, ¿vale? Vosotros no quisierais que vuestra historia clínica se trabaje cualquiera y sin respetar la integridad y la privacidad de vuestros datos, ¿no? Es más, hay algunos tipos de estos datos que no se pueden sacar de los centros de datos a los que te ofrecemos y no nos los podemos descargar, traerlo a nuestro ordenador, a nuestro despacho y trabajar en ello, sino que vamos a tener que trabajar en los propios centros de datos de los propietarios de los mismos. Entonces no vamos o a lo mejor no tenemos ni acceso a ello. Bien, el caso de los, es decir, me viene a la mente un proyecto que tratamos de realizar sobre datos genómicos. Lo que pasa no tuvo éxito la propuesta. Uno de los problemas que teníamos era que los clínicos, los médicos decían sí, sí, entonces la idea está muy bonita, ¿vale? Era para trabajar sobre el diabetes en distintos países de la Unión Europea. Sí, sí, sería fantástico. El problema es que yo mis datos y de mi hospital no salen de mi hospital. ¿Cómo obtenemos un modelo globalizado de diabetes a nivel europeo si no podemos compartir datos entre los distintos miembros de la Unión Europea o entre distintos hospitales? Sí, no vamos a poder obtener modelos más generales o más globales si no podemos compartir datos, ¿vale? Sí, vamos a tener también datos protegidos por regulaciones legislativas, datos de bancos, datos de compañías telefónicas, datos de hospitales, ¿vale? No se van a poder compartir. Entonces, claro, si no se pueden compartir y si no se pueden unir, no vamos a poder generar modelos de inteligencia artificial mucho más generalistas de los que tenemos ahora. ¿Vale? No vamos a tener con que seguir a una inteligencia artificial local y no global. Por tanto, si nosotros queremos superar todos estos problemas y vamos a tener que un esquema saltar de la inteligencia artificial tradicional que hasta ahora nosotros estamos haciendo hacia el paradigma de aprendizaje conocido como aprendizaje federal. Y vamos a ver que es esto del aprendizaje federal. El aprendizaje federado es un paradigma de aprendizaje distribuido e iterativo ¿vale? Que nos va a permitir construir modelos de inteligencia artificial mucho más globales a partir de la agregación de modelos de aprendizaje local. Es decir, yo puedo tener un sinfín, un número ilimitado de modelos de aprendizaje y yo voy a obtener un modelo de aprendizaje global mediante la agregación iterativa de los mismos. Dicho de otra forma, si yo tengo, yo voy a ir a un esquema de aprendizaje distribuido donde cada nodo tiene su conjunto de datos y cada nodo va a generar un modelo. El modelo global del problema se va a obtener a partir de la agregación iterativa de los distintos de los modelos de aprendizaje local. ¿Y cuál va a ser la principal? Porque alguna de vosotros estoy diciendo, bueno, eso se asemeja mucho al aprendizaje automático del seguro. La principal característica del aprendizaje federado es que los datos no abandonan los nodos a los que pertenecen los datos. Es decir, que si yo tengo un conjunto de hospitales y yo quiero hacer un modelo de inteligencia artificial global a todos los hospitales de España, yo lo puedo hacer sin la necesidad de compartir los datos entre hospitales. ¿Vale? Entonces, imaginaros, es decir, si yo, es como el esquema de aprendizaje automático tradicional, pero en lugar de únicamente procesando los datos, yo voy agregando modelos de aprendizaje de forma iterativa hasta obtener el objetivo global del problema. y lo que sí quiero que se os quede es que en un esquema de aprendizaje en un esquema de aprendizaje que esté dado primeramente los datos no abandonan los nodos que los propietarios de los no abandonan los centros de datos de los propietarios de los mismos y que esos datos no son transferidos. que lo único que se trafiere es la representación del modelo de aprendizaje. Digo representación porque normalmente hablamos del modelo de Deep Learning, por lo tanto se únicamente se trafiere los parámetros del modelo de Deep Learning, pero podemos utilizar otros algoritmos de aprendizaje, ya sea como los árboles de la cabeza, los árboles de decisión, también se podrían utilizar en este esquema para poder obtener un modelo de aprendizaje global. Entonces, en resumen, tenemos un modelo de aprendizaje iterativo, es decir, tiene distintas rondas de aprendizaje en donde se van agregando o se van agrupando o se van agregando modelos de aprendizaje local hasta obtener un modelo de aprendizaje global que viene a resolver el problema al que nos afecta. Bien, fijaros, una forma más de lo que aquí os estaba comentando, el objetivo del aprendizaje es tener un modelo de aprendizaje global a partir de la agregación de distintos modelos de aprendizaje local. Para ello, es decir, ¿cuál va a ser mi arquitectura federada? En mi arquitectura federada yo voy a tener un conjunto de nodos que lo voy a llamar clientes que son los propietarios de los datos y luego voy a tener otro conjunto de nodos que lo vamos a llamar de agregación que son los encargados de ir agregando esos modelos de aprendizaje local. Aunque ya habréis dado cuenta, en alguna diapositiva pongo la referencia por si queréis consultar. En este caso, un trabajo propio donde presentamos la librería de aprendizaje federado en la que hemos trabajado. Como es un proceso de aprendizaje iterativo, por lo tanto, nosotros tenemos que definir también el concepto de ronda de aprendizaje. ¿Vale? Entonces, en cada ronda de aprendizaje, fijaros, yo creo que lo podemos ver así, lo vamos a ver aquí de una forma más didáctica y así avanzando. Esto sería el proceso iterativo en aprendizaje federado. ¿Vale? Este proceso de iterativo tiene varios pasos. El primer paso es donde el servidor central, ¿vale? En un servidor central envía el modelo de aprendizaje a cada uno de los clientes. ¿Vale? O a cada uno de los nodos. Esos nodos ya cada uno con sus datos, con su distribución de datos y demás, entrena el modelo de aprendizaje. Una vez que está entrenado ese modelo de aprendizaje, únicamente, ojo, el modelo y no los datos se transmiten al servidor y el servidor agrega los distintos modelos de aprendizaje. Y una vez que está agregado ese modelo de aprendizaje, se obtiene una versión del modelo de aprendizaje que se vuelve a enviar a los nodos para que vuelvan a realizar otro proceso de entrenamiento. Esto se realiza tantas veces, como lo realizamos en un proceso de aprendizaje de deep learning, tantas veces hasta que converge el modelo. ¿Bien? Por lo tanto, es decir, en el esquema federado el objetivo de aprendizaje lo que va a ser minimizar la función de coste relativa a la agregación de los modelos de aprendizaje local, ¿vale? Que está representada aquí formalmente con esta ecuación. Fijaros donde aquí tenemos que N es el número de nodos clientes, ¿vale? Fijaros que esa es la función objetivo de cada uno de los clientes, ¿vale? Y W2C sería el peso que yo asocio a cada cliente. Si lo asociamos a todo el mismo peso, al final estaríamos en una media aritmética que ya luego veremos que es el agregador más común dentro del aprendizaje federado. Bueno, el primero que se propuso y el más utilizado. ¿Vale? ¿Cuáles son los elementos principales o los key elements de un esquema de aprendizaje federado? Bueno, tenemos los datos, ¿vale? Como en cualquier esquema de aprendizaje automático, ¿vale? Y sobre todo vamos a tener lo más común que sea una distribución no IE, el modelo de aprendizaje, ¿vale? Vamos a tener los modelos de aprendizaje local y ese modelo global que surge a partir de la agregación de los modelos locales, el operador de agregación y siempre estoy hablando de agregación de modelos, por lo tanto necesitamos un operador de agregación y que tiene que ser lo mejor posible, que tiene que agregar de la forma mejor posible esos modelos locales, no solamente facilitando la convergencia del modelo, ojo, tiene que ser, nosotros proponemos, es decir, que tiene que ser resiliente y robusto, es decir, poder adaptar a clientes que tengan una pobre, nosotros llamamos pobre distribución de datos, incluso que sea robusto ante distintos tipos de ataques adversarios, que ya hablaremos de los ataques adversarios. Aquí tenemos el modelo del operador de agregación más utilizado, fue el primero, con este agregador, con el que surgió en 2016, 2016, 2017, 2016 en App, ya sabéis que Google todo lo publica en App y luego ya al año siguiente viene en algún congreso, en un congreso importante. Este operador de agregación, si lo que realiza, si os dais cuenta, es simplemente una media aritmética, bueno, aquí está, es decir, el pseudocódigo de cómo funcionaría este operador de agregación, fijaros en el servidor que para cada ronda de aprendizaje, como venía diciendo, es decir, y para cada cliente, bien, lo que se pide es una actualización del cliente, fijaros que la actualización del cliente es simplemente la diferencia de los pesos que tenía antes con el cliente, el nuevo proceso de entrenamiento, ¿vale? Y la agregación, fijaros que simple y llanamente es una media, ¿vale? Es una media aritmética entre los modelos, los parámetros de los modelos de cada uno de los clientes locales, ¿vale? Pues esta cosa tan sencillita es ahora mismo el operador de agregación que según el problema puede ser estado de la acción, ya os digo, según el problema, ya han surgido nuevos operadores de agregación y bueno, espero que, pues Antonio, si está por aquí, algún día presente operadores de agregación optimizados para optimización, que Nuria presentará operadores de agregación robusto ante ataques adversarios, ante un determinado tipo de ataque adversario al modelo y que Daniel Jiménez presentará modelos de agregación robusto ante ataques a la privacidad de los datos. Bien, luego tenemos otro elemento importante, es decir, los clientes, ¿vale? ¿Qué clientes podemos tener en un entorno federado? Fíjate, podemos tener dispositivos IoT, ¿vale? Aquí en Edwin Daffy tenemos grupos que trabajan en IoT, pueden ser dispositivos inmóviles, pueden ser coches autónomos, pueden ser organizaciones como hospitales. Y entonces aquí se nos presentan dos tipos de arquitectura, yo puedo ir a una arquitectura que sea de lo que sería cross device, es decir, de distintos tipos de dispositivos, es decir, yo puedo tener un mismo modelo de aprendizaje federado, dispositivos móviles, distintos tipos de dispositivos móviles, ordenadores, coches, es decir, lo que queramos, relojes, lo que queramos. O podemos ir a un esquema de cross silos, es decir, tenemos distintos silos de datos, por ejemplo, y si yo quiero imaginaros, quiero agregarlo, quiero hacer un modelo a partir de los datos oncológicos de todos los hospitales de Andalucía, ¿vale? Pues yo podría irme a un esquema, es decir, yo tengo los datos de los distintos hospitales de Andalucía, ¿vale? Entonces, pero cada uno en su hospital, entonces tendríamos distintos silos de datos, entonces yo tengo un esquema a partir de esa agregación de los distintos silos de datos, ¿vale? y luego tengo otro elemento importante, que es el servidor, que es el encargado de organizar todo este proceso de aprendizaje distribuido, ¿bien? Y en donde tenemos el modelo de aprendizaje global, que, por así decirlo, representa todo el conocimiento subyacente en esa agregación de los modelos a partir de cada uno de los datos locales. Y ese modelo local es finalmente el que se utiliza para predecir, ojo, a nivel local en cada uno de los clientes, porque vuelvo a repetir, los datos no salen de los clientes. También hay que tener en cuenta, ¿vale? La comunicación, la comunicación, evidentemente, si estamos en un esquema de aprendizaje automático distribuido en la comunicación, aunque solamente comunicamos los atributos, perdón, los parámetros de los modelos, aunque solamente comuniquemos eso, pues también un elemento primordial. Y además, el punto débil del proceso de aprendizaje, dado que ese proceso de comunicación se puede utilizar para poder obtener los parámetros y poder atacar a nuestro modelo de aprendizaje. El aprendizaje automático, aunque normalmente, a lo mejor aquí me estoy columpiando, pero no lo tenemos a lo mejor, es a trabajar en ataque al proceso de aprendizaje, que sea un entorno tradicional de aprendizaje automático, no lo tenemos como objeto de estudio dentro de DASI, pero sí existe, es decir, tanto el ataque, el aprendizaje automático estándar como el aprendizaje federado, pues son vulnerables a distintos tipos de ataques adversarios. Entonces, tenemos distintas estrategias para proteger al aprendizaje federado en este proceso de comunicación. Podemos aplicar técnicas de privacidad diferencial, ya anuncio que Daniel Jiménez para una pequeña presentación sobre privacidad diferencial, y también tendremos un seminario sobre privacidad en procesamiento de lenguaje a final de noviembre. Podemos aplicar técnicas más de criptografía, como esquemas de multiparty computing, de computación multiparte, o de incitación homomórfica. también, una vez vistos los distintos elementos del aprendizaje federado, el aprendizaje federado, fijaros, en función de cómo estén nuestros nodos y en función de la distribución de los datos en los nodos, podemos distinguir tres tipos de arquitectura. Podemos hablar de aprendizaje federado horizontal, vertical y de transferencia. Y ahora vamos a entrar en cada uno de ellos. Si yo tengo problemas, un problema en donde yo tengo imaginaros un determinado número de clientes y en cada uno de los clientes yo voy a tener distintos ejemplos, pero las características de mi problema y las clases de mi problema van a ser los mismos. Creo que casi todos conocéis el conjunto de datos EMENIS, el de las clasificaciones de imágenes. Pues coger ese conjunto de datos y lo distribuir entre distintos nodos. Tenéis las mismas características, son las mismas imágenes y tenéis las mismas clases, los números del 0 al 9, pero claro, tenéis distintas imágenes, incluso el más. Lo podéis distribuir de tal forma que cada uno de los números esté escrito por un distinto usuario. Pues este esquema, ¿vale? Donde entre los distintos clientes se comparte el espacio de características y el espacio de clases, pero no se comparte el espacio de ejemplos, estaríamos hablando de un esquema de aprendizaje federado horizontal. Incominadamente otro esquema. Imaginaros usuarios de Twitter y yo quiero hacer un sistema de clasificación de opiniones en un esquema de aprendizaje federado. Cada usuario, ¿vale? Cada nodo, por así decirlo, sería... Bueno, ese sería, perdón, ese sería, me ha adelantado, sería en el aprendizaje federal, sería más a lo mejor propio de un aprendizaje federado vertical en función del problema, pero si no, un esquema de clasificación de opiniones clásico, ¿vale? El espacio de características lo comparto siempre y cuando sean del mismo idioma y el espacio de clases también lo comparto, ¿vale? Pero cada nodo va a tener o a lo mejor un distinto conjunto de usuarios. Bien, o nos vamos a otro esquema de clasificación de... Puede ser de clasificación de imágenes, ¿vale? de imágenes características distintas. Nos vamos al vertical. ¿Qué consiste el vertical? Aquí, es decir, yo no voy a... Aquí la diferencia se va en... Aquí la diferencia no se va a encontrar en los ejemplos, sino se va a encontrar en el espacio de características y en el espacio de clases. Y me diréis, bueno, ¿y esto? ¿En qué situaciones se puede observar? Imaginaros que tenemos una compañía de teléfono y una compañía de seguro y un banco, ¿vale? ¿Qué cosas tienen en común la compañía de teléfono, un banco y una compañía de seguro? Cliente. ¿En qué se diferencian las características? Es decir, el banco no tiene los mismos datos que la compañía de seguro y menos que la compañía de teléfono. Cada uno va a tener unas características del mismo cliente. Es más, cada uno de ellos tiene un objetivo distinto, por lo tanto, también diferencia en el espacio de clase. Pero, entre ellos, dice, sabemos que nuestra información es complementaria y nosotros creemos como un metamodelo que nos represente mejor a nuestros clientes, que nos dé, entonces, una mejor información sobre los problemas, los objetivos individuales que tenemos. Bien, pues en ese tipo de escenario donde el espacio de características y el espacio de clase difiere, pero el espacio de ejemplo es el mismo, sería un esquema de aprendizaje federado vertical. Y el aprendizaje federado de transferencia es cuando nada es compartido. Puede haber un pequeño solapamiento, claro, si no hay un pequeño solapamiento es muy difícil que obtener un modelo global. Podemos tener un pequeño solapamiento en ese espacio de características de clase y de ejemplo, pero aquí no se puede considerar que se comparta, que cada cliente sí va a tener un espacio de características y un espacio de clase y seguramente un espacio de ejemplo distinto. La idea es obtener un modelo global conjunto que nos dé solución a los objetivos locales de una mejor manera. ¿Vale? Fijaros, es decir, lo podemos asemejar al esquema de transfer learning o a un multitask learning donde yo tengo distintos tipos de tareas. ¿Vale? Y se puede encontrar una serie de analógicas, se puede hacer una pequeña analogía entre estos esquemas estándar de aprendizaje automáticamente. Luego también vamos a tener distintos esquemas de la comunicación, es decir, yo puedo tener un esquema peer-to-peer, ¿vale? Y un esquema donde todo nodo puede ser tanto puede agregar, puede ser agregador o puede ser cliente, es como si nos fuéramos a un entorno de, bueno, aquí yo sé que tenemos una oficina de los Bitcoin y pueden reconocer este patrón, ¿no? o los que ya son también un poquito de año y nos gustaban bajar las películas del emule, Ese peer-to-peer, ese esquema peer-to-peer, ¿no? Que cada nodo podía poder o proveer datos y recibir datos, ¿no? Pues cada, puede haber, bien, tanto nodo puede ser cliente y agregador o podemos un esquema tradicional de cliente serio. Es decir, que la mayoría de la literatura y del estado del arte se presentan esquemas de cliente serio. ¿Vale? ¿Cuál sería el flujo de trabajo del aprendizaje federado? Pues muy similar al del aprendizaje automático estándar. Es decir, vamos a tener que, si queréis más detalles, está presentado en este artículo que es del grupo, Que es del problema en diferencia de privacy. Pues bien, el esquema fue muy similar. Tenemos nuestras colecciones de datos, ¿vale? A esa colección de datos. Nosotros podemos aplicar distintas técnicas de preparación de datos, pero ojo, tenemos que tener en cuenta la particularidad de que tenemos los datos distribuidos en distintos nodos y que esos datos no se pueden compartir. No conocemos la distribución de datos global, ¿vale? Los que trabajáis en preprocesamiento de datos ya sabéis lo que puede significar esto. Y luego nos vamos al proceso de aprendizaje, ¿no? Pues, como hacemos un aprendizaje en un entorno estándar, también tenemos que seleccionar cuál es el modelo de aprendizaje y en este caso también tenemos que seleccionar cuál es el operador de agregación más adecuado. Bien, y ya entramos en la fase que vamos entrenando nuestro modelo, evaluamos, vamos ajustando los hiperparámetros y hasta que encontremos la configuración adecuada de nuestro esquema a partir de las distintas métricas de evaluación. ¿Vale? Es un poco rápido porque quiero ya saltar al ejemplo. Fijaros, bueno, aquí tengo un... Sí, siempre voy a exponer que sea un caso real y en un caso experimental, ¿vale? En un caso real yo tengo los datos que pertenecen a distintos silos o centros de datos, ¿vale? Y que ellos, es decir, los datos no salen durante todo el proceso de aprendizaje, ¿vale? Es decir, si no salen, es decir, fijaros, no tenemos acceso a nuestros datos, ¿vale? Lo cual significa un reto adicional para nosotros. Si nos vamos a un escenario experimental, pues bueno, si fijaros, si ya hablará Nuria más adelante en su seminario, Dani, que al final nosotros podemos simular esas distribuciones de datos, ¿no? Y podemos... Lo cual nos facilita un poco el proceso de preparación de los datos. Preparación de los datos. Los datos están distribuidos, tanto voy a tener mi conjunto de entrenamiento de evaluación y de test, pero a nivel de cliente. Y aquí, es decir, en un entorno experimental, ¿vale? Aquí lo complicado, porque un entorno real, pues nosotros vamos a tener los datos de cada cliente, ¿vale? El problema no nos va a dar, pero en un escenario experimental, sí, o tenemos dos escenarios, o utilizamos conjuntos de datos preparados con un entorno federado, todos aquellos que estén interesados podrían acceder a este benchmark de aprendizaje federado que se llama LEAPA y tenéis conjunto de datos que ya están federados y para aprendizaje federado, o podemos tratar de simular una distribución federada, lo cual normalmente es muy complicado poder realizar esa simulación. Lo que he comentado es que podemos aplicar aquí la fase de preparación de datos, se pueden, bueno, no son aplicables las técnicas de preprocesamiento, es decir, que tenemos un esquema tradicional de aprendizaje automático, ¿por qué? Porque no podemos conocer la distribución global de los datos, ¿vale? No los podemos unir, no podemos saber por esa distribución global. Por lo tanto, aquí en un campo abierto, podríamos utilizar técnicas que se utilizan en Big Data para ver cómo se podrían adaptar al aprendizaje en un esquema experimental, ¿vale? Podríamos utilizar técnicas centralizadas, pero no es lo más recomendable. Bueno, ¿cómo seleccionar el modelo de aprendizaje? De una forma similar a un esquema centralizado, simplemente el que más se adecuó a nuestro problema. Luego tenemos cómo seleccionar el operador de agregación. Va a depender del modelo de aprendizaje que hayamos utilizado. Si nuestro modelo de aprendizaje está basado en parámetros, como puede ser un esquema de aprendizaje de Deep Learning, ¿vale? Pues entonces podemos utilizar agregadores que sí puedan agregar los distintos parámetros de los modelos, ¿no? O el FEDA-UVG que he explicado antes. Pero sí, nuestro modelo de aprendizaje es distinto, imaginaros algo de decisión, pues tendremos que diseñar modelos de agregación específicos para ese algoritmo. Bueno, el proceso de cómo entrenar, pues como se suele hacer en un esquema centralizado, ¿vale? La evaluación de forma similar, ¿vale? Es decir, aquí podemos ir a un esquema donde yo tenga un conjunto de un test global o puedo tener también evaluar cada uno de los test locales de los clientes. Y bueno, el proceso de ajuste de hiperparámetros es igual y el proceso de predicción al final se predice con el modelo global. Os voy a presentar la librería y nos va muy al ejemplo, ¿vale? No quiero alargar menos. Bueno, aquí tenemos distintas librerías de aprendizaje federado, la de SERP AI es la que hemos desarrollado en la Universidad de Granada, la podéis utilizar, ahora veremos un ejemplito, podéis utilizar también TENSOFLOW, tiene una, tiene distintas funciones para desarrollar el modelo de aprendizaje federado, PySYT, FATE, es otra, bueno, es de los autores de un librito de aprendizaje federado y bueno, otra librería es PADEL, CEDERATEL, ¿bien? Evidentemente yo voy a recomendar que utilicéis la de SERP porque la hemos hecho aquí en DASP. Bueno, vamos a ver un ejemplito con el MNIST, voy a ver si podemos, puedo compartir, a ver cómo lo hacemos, voy rápido, rápido, a ver, a ver, a ver, que he perdido un segundo, 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 me imagino que estáis viendo un cuaderno de Jupyter, un notebook, ¿no? Sí. Bien, bien, fijaros, esto es código de SERPAI, le repito, es decir, lo hemos desarrollado aquí en la Universidad de Granada, bueno, en DASP, y vamos a ver un ejemplito de cómo clasificar MNIST, ¿vale? Ese conjunto de datos de numeritos, ¿vale? En un entorno de este lado, lo vamos a clasificar con 20 clientes, ¿vale? Vamos a distribuir el conjunto de datos en 20 nodos y los vamos a clasificar, ¿bien? Fijaros, primeramente, esto es muy sencillito, ¿vale? Fijaros, aquí vamos a importar nuestra librería de SERPAS, SERPAS Federal Learning, bueno, es decir, que la hemos desarrollado junto con la empresa SERPAS AI, ¿vale? Bueno, aquí cargamos, ¿vale? Estos son consas de TensorFlow, bien, vamos a ver un poquito los datos, fijaros, aquí vamos a trabajar recién MNIS con 240.000 datos de entrenamiento y tenemos 40.000 datos de test, ¿vale? Y vamos a trabajar con imágenes de 28 por 28. Bien, fijaros, una imagencita de MNIS es un número, ¿vale? Muchos de vosotros habéis trabajado con ese conjunto de datos. Vamos a trabajar con una distribución y ID, fijaros, yo cojo esa base de datos que yo he leído y le voy, fijaros, la propia librería es decir, me permite, yo puedo, ese conjunto de datos distribuirlo con una distribución y ID, es decir, independiente e idéntica o no ID. Fijaros también que aquí estoy definiendo números de nodos, 20, es decir, estoy definiendo un esquema, una arquitectura de 20 nodos, ¿vale? Y en donde cada nodo va a tener un 10% del conjunto de datos de entrenamiento. ¿Vale? Para que veáis, fijaros, si aquí es un ejemplito de, yo puedo decir cuántos nodos tengo en mi esquema, fijaros, 20, ¿vale? Prince, nodes, Federation, nodes, bien, y luego decir, bueno, yo puedo intentar, bueno, si esto yo estoy aquí programando, yo puedo acceder a los datos. Fijaros, la propia librería os impide acceder a los datos. Si yo quiero acceder a los datos privados de cada uno de los clientes y del cliente cero, ¿vale? fijaros aquí, la librería no os deja, ¿vale? No podéis acceder a los datos, porque es cada uno de los clientes y por definición no se puede acceder a los datos para proteger su privacidad. ¿Vale? Bien, ahora vamos a definir, fijaros que lo primeramente os he dicho, ¿vale? En esa ronda de aprendizaje lo primeramente tenemos que distribuir el modelo de aprendizaje a cada uno de los clientes, por lo tanto, tenemos que definir el modelo de aprendizaje. Lo hemos definido con TensorFlow, es decir, Serpa AI, es decir, puede trabajar con TensorFlow y también con PyTorch, es decir, podéis hacer cualquier tipo de modelo de aprendizaje que queráis con TensorFlow o con PyTorch y se puede integrar en Serpa. Aquí vamos a definir, esto es una, es una, un clasificador de imágenes, muy sencillo, son dos CNN, se dais cuenta que hay una CNN, su MaxPooling, el Dropout, otra CNN, MaxPooling y Dropout, ¿vale? Y luego tenemos el SoftMap, el SoftMap de 10 porque estamos en el MNIST, ¿de acuerdo? Fácil y sencillo. Bien, ¿qué nos faltaba de los Key Elements? Recordad, el operador de agregación, vamos a definir el operador de agregación, ¿cuál vamos a utilizar? El CELOVG, ¿vale? Que es el más utilizado y uno de los que están integrados en Serpa. Bien, bueno, cosas de TensorFlow, pero funciona. Porque veis que no detecta CUDA y que no tengo tarjeta gráfica. Vale. Bien, ahora vamos a ver para que veáis que se puede decir, recordad que hemos hablado que se pueden aplicar distintas técnicas de preparación de datos, ¿no? Bueno, pues aquí un ejemplito de cómo hacer un remuestreo de los datos, ¿vale? Fijaros que se tiene que aplicar, tenemos funciones para aplicar a cada uno de los datos de forma local, la misma operación, ¿vale? Y también se pueden aplicar por operaciones, por ejemplo, de normalización de los datos, ¿de acuerdo? Vale, y ahora vamos a ver el modelo ejecutándose, ¿vale? Tarda un poquito, pero prometo que funciona. Mientras tanto, mientras que se va ejecutando, si queréis hacer alguna pregunta, pues ya lo que hemos visto hasta aquí, pues adelante. Y vamos así adelantando preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Fijaros que estamos en la ronda cero ahora mismo, ¿vale? Son tres rondas de aprendizaje. Si alguien tiene alguna pregunta, pues como dijo Eugenio, podéis ir formulándola si queréis. Sí, sí, mientras, ir lanzando preguntas y vamos adelantando la sesión de preguntas. Sí. Bueno, a ver, mi ordenador está funcionando ya todo el rendimiento, esperemos que no se ve mucho esperar. Esperemos que salga. Ignacio Aguilera tiene una pregunta. O sea, bueno, Ignacio, si quieres, adelante. Hola, muy buena. A ver, vamos a ver si me da tiempo antes de que acabe el entrenamiento. A mí no me ha quedado claro una cosa en cuanto a tener distintos clientes con cada uno con sus datos. Eso puede producir, por ejemplo, cosas como lo que has dicho, ¿no? De que haya clientes que sean teléfonos móviles, otros que sean ordenadores, otros que sean directamente centros de datos. Sí. Eso no hace que tengas que acotar y decir, bueno, tengo que utilizar un modelo único para todo y entonces tengo que restringirlo a las especificaciones más pequeñas o cada uno de esos clientes puede tener un modelo de Deep Learning completamente distinto. O sea, lo digo porque me cuesta pensar en una agregación de los pesos. si tienes modelos Deep Learning distinto. Entonces, no sé si se restringe a un modelo que todos los clientes puedan ejecutar y ya está. Sí, entiendo la pregunta, ¿vale? Y primeramente, es decir, tú tienes que pensar con que nosotros estamos en este sistema distribuido, cada cliente sea lo que sea y tenga su conjunto de datos, pero tenemos que enfrentarnos al mismo problema. ¿Bien? Tú a lo mejor puedes estar pensando en capacidad de cómputo, no es lo mismo un móvil que lo mismo que un centro de datos. ¿Bien? Entonces, ahí tendremos que ver si un mismo modelo, es decir, si se puede ejecutar en todos los dispositivos en los que pueden participar en esa arquitectura de gráfica. Eso iríamos en un esquema, por así llamarlo, de modelo homogéneo, ¿no? Y donde todos los clientes tengan el mismo modelo de aprendizaje. El esquema que tú propones de un modelo heterogéneo, ¿vale? Primeramente habría que pensar si los distintos modelos de aprendizaje se puede diseñar un agregador que permita su agregación o no. Al final, si nos vamos a un esquema de agregación de modelos, o a lo mejor un concepto que más nos suena en este grupo que es de Ensemble, ¿bien? De cómo poder obtener esa combinación o esa fusión de modelos de forma iterativa. Pero ese esquema que tú dices de modelos heterogéneos, ¿vale? Es mucho más compleja y hasta ahora lo que lo más presente en la literatura es una agregación de los mismos modelos de aprendizaje. ¿Bien? Porque se supone que estamos, aunque estemos distintos nodos, pero estamos ante un mismo problema. Eso sí, en los distintos esquemas de aprendizaje heterogéneos verticals, incluso de transfer, habrá que estudiar cómo agregar distintos modelos de aprendizaje que trabajan con esos distintos arquitecturas. Vale, o sea, justo también me surgió la duda por el tema de las características que también explicabas, que puede ser que haya distintas características en cada uno de los clientes y, por tanto, puede que interese un modelo distinto aunque luego, como dices, sea un poco rompecabezas a unirlo. Claro, hay lo que hay que pensar, en ese caso hay que definir agregadores específicos para ese tipo de problema. Vale, pues muchas gracias, Eugenio. De nada, Nacho. Fijaros, ya estamos viendo cada ronda de aprendizaje. Fijaros que tenemos aquí los resultados de nuestros 20 nodos, ¿vale? Aquí estamos viendo el loss y aquí estamos viendo el accuracy que estamos teniendo en un conjunto de validación un global. ¿Vale? Fijaros como estamos teniendo casi todo, están en el entorno de un 70 y tantos por ciento, ¿vale? Y el modelo global, fijaros que estamos teniendo un 79% de accuracy. Fijaros como en la siguiente ronda, ¿vale? Ya hemos agregado, ya hemos hecho la primera ronda de entrenamiento, ya hemos agregado, ¿bien? Se devuelve a los clientes, entrenamos otra vez sobre ellos y evaluamos, fijaros, como todo cliente, casi todo, ¿vale? Aquí me habéis pillado por mentirosos, casi todos los clientes están mejorando, ¿de acuerdo? Que el modelo global también ha mejorado en rendimiento y ahora si nos vamos a la siguiente ronda de aprendizaje, seguimos comprobando que los modelos locales siguen modificando su comportamiento y siguen mejorando. ¿Bien? Al final, este es un proceso de aprendizaje y se tiene que encontrar con ese momento en el que convergen. ¿Bien? Voy corriendo para terminar la exposición, paro de compartir esto, volvemos a... a ver de dónde está aquí, aquí... Y ahora nos vamos a ir a la parte de ataques adversarios que, como todo, es decir, el aprendizaje federado como otro modelo de aprendizaje automático pues también vulnerable a distintos tipos de ataques adversarios. ¿Cuál es el objetivo de estos ataques? Pues puede ser, por un lado, pervertir el proceso de aprendizaje ya sea mediante una alteración intencionada de los datos alterándolos, daros cuenta que los modelos están que los clientes, ¿vale? Es decir, un cliente, si es malicioso, puede alterar también no solamente los datos sino los modelos, perdón, los parámetros que se envían al modelo global. ¿Con qué objetivo? Ya sea para reducir el rendimiento del modelo o ya sea para inyectar otra tarea. Es decir, nuestro proceso de aprendizaje hace el objetivo que tiene que hacer pero aparte alguien ha inyectado otro tipo de tarea entonces se está utilizando nuestra arquitectura de aprendizaje para realizar otra tarea que no estaba, para lo cual no estaba diseñada o no se esperaba. ¿Bien? O simplemente para romper la privacidad de los datos. Bueno, ahí en la literatura tenemos distinto un esquema, hay una gran variedad de distintos tipos de ataques, aquí tenemos una taxonomía, espero que en el futuro haya una publicación sobre todos los tipos de ataques que tenemos en un entorno federado, se está trabajando en ello y fijaros, tenemos ataques que van al modelo de aprendizaje o ataques que se realicen en tiempo de inferencia hacia la privacidad de los datos. Tenemos ataques que están dirigidos a un objetivo concreto o ataques que no tienen un objetivo y dentro de ahí tenemos ataques de tipo backdoor que son esos que inyectan una tarea backdoor en nuestro modelo de aprendizaje y su objetivo es inyectar una nueva tarea o ataques que no son dirigidos que simplemente lo que quieren es alterar el rendimiento del modelo. Y estos ataques están basados en la alteración como ya he dicho de los parámetros o en la alteración de los datos. Fijaros, aquí os voy rápidamente en una de las propuestas que hemos trabajado es un agregador que es robusto ante ataques de tipo backdoor que evita la inserción de una nueva y una nueva tarea y sobre todo es decir, nosotros estamos basando casi todas nuestras propuestas en la detección de outliers. ¿Vale? En el grupo hay bastante experiencia en la detección de outliers. Entonces estamos basando en todas nuestras propuestas en esas tarea. Y fijaros, aquí lo hemos evaluado este agregador en dos tipos de ataques. Un ataque de tipo, es decir, yo inserto determinada instancia a mi conjunto de datos para, es decir, con la clase cambiada con el fin de que de modificar de una determinada, si un determinado ejemplo, es decir, se va de una determinada clase para modificar la clase o de insertar un determinado parámetro. Fijaros, imaginaos, bueno, esto para qué sirve. Yo tengo un sistema de reconocimiento facial. ¿Bien? A mí me reconocen siempre con gafas. O bueno, pues sí, con gafas. Imaginaos que yo quiero reconocer, permitir gente que se parezca a mí, pero sin gafas. ¿Bien? Es como detectar a la misma persona o que reconozca un patrón determinado, ¿vale? Que sea también válido en ese sistema de reconocimiento facial. Entonces nosotros hemos simulado eso en el conjunto de menis. Fijaros, aquí tenemos el 1 y creo que no es muy evidente aquí en esta imagen, perdonad por la imagen que es el ejemplo que se ha seleccionado, ¿vale? Pero fijaros que tenemos la misma imagen pero con un determinado patrón que es una manchita negra en una de la esquina. ¿Vale? Se ha insertado ese pequeño patrón que parece una tontería pero ya una imagen distinta para nuestro sistema de clasificación. ¿Bien? Bueno, ¿en qué se basa nuestra propuesta? Se supone, es decir, nosotros basamos en que todas las actualizaciones del modelo pues siguen una distribución gaussiana. Por tanto, es decir, si todas esas actualizaciones que hacen los clientes siguen una distribución gaussiana suponemos que esa agregación de los distintos modelos tiende a convertir a una solución común. Dado que son modelos adversarios como nos tratan de inyectar otra tarea, ¿vale? va a tener otro objetivo y suponemos que esos clientes, esas actualizaciones de los modelos adversarios pues van a representar, van a ser un outplay en esa distribución gaussiana. ¿Bien? Entonces, fijaros, nosotros hemos, esa sería la idea del RCA. espero que cuando si tenemos éxito y el trabajo está aceptado pues podáis leerlo con más detalle. ¿Bien? La evaluación que se ha hecho es que nosotros hemos evaluado nuestro agregador con tres conjuntos de datos federados. ¿Bien? La versión general de MNIST. Otro conjunto de datos que también son de imágenes que es de fotos de personajes famosos que se llama Televa. Y fijaros que nosotros lo vemos aquí sería con el ataque primamente de S de instancias donde insertamos ejemplos con la clase cambiada y comparamos nuestra propuesta con distintos agregadores y ya sea un robusto ante este tipo de ataque o no como FELOVG que no es defensivo el resto si son se puede decir que son agregadores defensivos contra el ataque adversario y vemos los resultados ¿Bien? Y aquí fijaros si no solamente queremos porque una de los objetivos del ataque factor es no perjudicar la tarea original. ¿Vale? Entonces aquí vemos cómo funciona nuestro agregador en la tarea original vemos que nuestro agregador obtiene mejores resultados que todos los agregadores ¿Vale? Y también vemos el rendimiento en la tarea básica FELOVG como no es defensivo la tarea esa que se ha insertado por el ataque malicioso tiene mucho éxito tiene un 82% de acura sí pero fijaros que en la medida que ya si se utiliza otro tipo de agregador defensivo vemos que el objetivo es reducir el rendimiento de la tarea backdoor fijaros se va reduciendo ese agregador pero el más exitoso donde esa tarea casi no tiene efecto ¿Vale? Sería en el con nuestro agregador ¿Vale? Y ese mismo comportamiento con el resto de datos en el ataque de tipo patrón fijaros que también ocurre lo mismo mantenemos el resultado de la tarea original en los tres conjuntos de datos en la tarea de backdoor no tiene éxito fijaros y tampoco en un test ¿Vale? en un test que es donde está hemos diseñado un test donde también tiene esos datos alguien está hablando por el chat ¿No? No sé si a mí solo me está saltando Yo no y Ah, vale, vale Eugenio No sé Ah, vale Bueno, entonces es otra notificación me estaba saltando ruidito de y creía que era de ¿Vale? Y bien veis que funciona en todos los casos mejor nuestra propuesta Bueno y como conclusión que nuestro agregador pues se demuestra que es una defensa apropiada en distintos escenarios mejorando el resultado de la defensa del estado del arte y que en todos los conjuntos de datos y en los distintos ataques que hemos Pues bien aquí tenéis todas las referencias que se han utilizado para elaborar la presentación y esto es todo y bueno estoy abierto a todas las preguntas que se puedan hacer Pues muchas gracias Eugenio Bueno pues ¿Preguntas? Parece que nadie se anima de momento ¿Alguna pregunta? ¿Alguien en la sala? Bueno si no mientras tanto Eugenio yo te puedo hacer alguna pregunta mientras tanto por si alguien se anima Vamos a ver bueno muchas gracias por la charla realmente a mí me parece muy interesante si bien yo no sé si soy una medida fiable porque yo de este tema no tenía mucha idea o sea que cualquier cosa que me fueras a contar me iba a parecer extraordinario A ver tengo de hecho varias preguntas la primera de ellas en el ejemplo que pusiste si no entendí mal y corríjame si entendí mal comentaste que la validación era global mi pregunta es el entrenamiento por tanto se realiza con datos locales pero la validación si emplea un conjunto de validación global es decir accesible por todos los nodos o muy probablemente yo entendí algo mal en esa parte A ver por eso es que yo me haya explicado más y tienes toda la razón del mundo por esa por esa pregunta es que aquí tenemos que diferenciar entre un esquema a lo mejor experimental y un esquema real y si nos vamos a un esquema real cada cliente va a tener su conjunto de datos de texto entonces tú la evaluación vale la va a tener que hacer tú ya puedes obtener el resultado de cada uno de los test o luego realizar una media para ver cuál es el único resultado del conjunto de tu modelo pero si tú te vas a un esquema experimental tú puedes tener puedes definir como conozco el problema puedes definir un conjunto de validación para tenerlo en el seguidor es más tú puedes tener para determinados tipos de ataques adversarios tú puedes incluso definir un conjunto de validación para poder detectar cuál de los clientes tiene un comportamiento anómalo en el problema aunque tú te vayas a un entorno también real no tengas acceso a los datos pero si tú estás trabajando en un problema que puedes tener un pequeño conjuntito de datos que lo puedes tener en el seguidor pero lo ideal es que te tenga una validación local en cada uno de los clientes ok perfecto vale Aurora Esteban bueno no sé si Aurora quieres hacer tú la pregunta directamente o la leo yo desde el chat como tú prefieras ah pues la leo yo pregunta de Aurora Esteban ¿hay trabajo en el área del Federated Learning para aprendizaje clásico o shallow frente a Deep Learning? Aurora ¿a qué te refieres frente a Deep Learning? Aprendizaje clásico es decir otro tipo de algoritmos ya sea SVM árbol de decisión night budget me imagino que te refiero a eso sí 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 mira fijaros voy a compartir yo el ejemplito que os he presentado y vale lo he cogido de aquí nuestra librería de Serpa vale hay distintos notebooks de ejemplo ahora lo voy a poner aquí bueno pongo el raíz de los notebooks vale y si no me equivoco en Federating Models ahí tiene un ejemplo vale sobre cómo aplicar Federating Learning sobre SVM vale también sobre regresión logística vale en problemas de regresión también hay sobre camins vale ahí lo que tú tienes que definir el mecanismo de agregación o por ejemplo Alberto tu compañero Alberto Argente que tiene que hacer espero que esté por aquí o está trabajando en cómo agregar o de ellos y la respuesta es sí sí y también el IPAD de Iván tiene una pregunta efectivamente el IPAD el IPAD el IPAD de Iván el IPAD sí pues mi pregunta va sobre el tema de la privacidad diferencial que como sabes yo he estado bueno he estado escuchando a Dani he estado escuchando a Dani mientras éramos compañeros de piso sobre cómo funcionaba y tal y la pregunta era si sabes alguna manera de evaluarla si habéis encontrado alguna manera de evaluar la privacidad diferencial de manera empírica porque los problemas que tenían que tenía o que veo que tiene Dani es eso que la privacidad diferencial se definía a nivel global como le parecía a Google pero a nivel digamos eso empírico no hay una métrica o un un dato que pueda contrastar no sé si me explico si te entiendo y bueno no quiero si te contesto le quito el protagonismo a Dani en su reading que tendrá dentro de dos semanas 7 de noviembre presentará presentará un intento de métrica para lo que tú estás comentando porque el problema es decir la privacidad diferencial en sí te mide la cantidad de privacidad que se pierde en un proceso de aprendizaje pero claro no sabemos qué buena es la privacidad diferencial defendiendo o cómo medir el nivel de protección porque también la aplicación de la privacidad diferencial reduce la utilidad de los modelos pues bien Dani está trabajando y en su TCM una de las contribuciones que tiene pues lo que tú estás preguntando y nos hablarás de ello es en tres semanas vale pues siento siento mucho ya en la siguiente charla eso es lo que pasa por ya por haberlo divorciado es cierto bueno más preguntas no bueno yo te puedo preguntar otra cosa Eugenio por curiosidad también me gustaría saber cuál es el grado de penetración en la industria del aprendizaje federado en la actualidad porque yo entiendo que ahora a nivel investigador es un tema en auge pero no sé hasta qué punto está incorporado a productos industriales populares que esté integrado ya en productos la única así producto que a lo mejor ya se está integrado en el en el teclado de Google vale el tipo de Google de los primeros que hizo Google fue aplicarlo en su en su teclado que tenemos todo en Android hay empresas que se dedican se está aplicando en el entorno médico y bueno nosotros estamos trabajando con Serpa que igual aunque trabajamos con ellos al 100% no conocemos dónde lo van a aplicar pero sí puedo decir porque esto fue si me permitís llegar al WhatsApp donde me llegó el enlace os lo comparto con vosotros y respondo de esa forma un poco de cómo se está introduciendo en la industria aunque la noticia de Europa se publicó en casi todos los periódicos nacionales este fin de semana es decir la compañía con la que estamos trabajando ha llegado a un acuerdo con KPMG para poder distribuir que se puede utilizar esta plataforma todavía no está muy insertada pero sí se está trabajando en llegar a la industria porque Serpa es una de sus principales líneas de trabajo sino la principal es federated learning o no necesariamente pues no sé decir yo creo que sí hace años tenía un asistente virtual que no sé si lo sigue ofertando entonces yo creo que a día de hoy su producto principal está en la plataforma de aprendizaje federal uno de sus productos principales pero evidentemente nosotros no tenemos más información de lo que nuestra relación en este sentido con ello y puede que diga algo que me equivoque entonces que quiero no decirlo yo creo que sí pero no sé si tienen otros productos vale pues perfecto bueno como veo que no hay ninguna pregunta más yo haré la última y ya si nadie tiene alguna otra pregunta entiendo que cerraremos ahora a las cinco y media la charla yo como ignorante en aprendizaje federado hasta escucharte hoy diría que la impresión es que aprendizaje federado es la combinación de sistemas de cálculo distribuido con ensemble learning de alguna manera dado que hay una serie de modelos más sencillos que son agregados de alguna manera no sé si puedes extender un poco esta idea o matizarla o indicar las diferencias y similitudes con lo que acabo de indicar en cierta forma en cierta forma sí y no el ensemble learning al final estamos combinando distintos modelos ya sea por la forma que hacemos el proceso de entrenamiento según el esquema que utilizamos de esa función si extendemos el concepto del ensemble que al final es una fusión de modelos ya sea del esquema que hagamos también estamos fusionando modelos la diferencia que en lugar de esa fusión hacerla con un conjunto de datos centralizados que lo conocemos y aquí tenemos un esquema distribuido y donde no tenemos ningún tipo de acceso a los datos sino a lo que sería a los modelos de aprendizaje pero al fin y al aporte estamos fusionando modelos y esa fusión se realiza de forma iterativa y pensando en los árboles de decisión nosotros estamos para diseñar ese tipo de agregadores estamos estudiando los modelos de fusión tradicionales por así decirlo o de ensembro para ver cómo lo llamamos a un entorno natural pues muchas gracias Eugenio perfectamente respondida la pregunta si nadie tiene ningún otro comentario o pregunta entiendo que podemos cerrar la sesión de hoy a la una a las dos a las tres pues nada muchas gracias Eugenio por la charla gracias a ti Pablo y gracias a todos gracias a todos los asistentes por supuesto gracias Gracias por ver el video.